La condición de van a decir que gracias a mi Señor nos mande a ponerle un poco a su papá. Jambilema, jambilema, jambilema. Eso es para que usted vea. Gracias a mi Señor, gracias a mi Señor, gracias a mi Señor. Gracias a mi Señor. ¿Cuándo salió ahí? Gracias a mi Señor. Es un espíritu que salió ahí. Entonces, no puede modular tanto porque el espíritu que viene a través de su trabajo, eso fue que salió cuando yo convocó el misterio. Ah, ok, ok. ¿Entiende? Entonces, usted la puede ver acá. No se empiecen por el papá, a ver la puerta. La puerta se paga allí, deba de ser puente. No se empiecen por el papá, a ver la puerta, la puerta se paga allí, deba de ser puente. Gracias a mi Señor. Gracias a mi Señor. ¿El día de aquí fue? Gracias a mi Señor, mirá mi poder aquí. ¿Ya vieron? Mirá mi poder aquí. A la vista clara, así que yo realizo mi trabajo. Hola, ¿qué tal mi gente? Si a usted le gusta este tipo de contenido, de misterio, denle me gusta y suscríbase al canal, y activa esa campanita de notificaciones para que lo notifique cuando estas entrevistas salgan, o cuando estemos en vivo. Así que mi gente, en el día de hoy, estoy donde un brujo, que mucha gente siempre queda sorprendido. Ahora mismo acaba de salir un cliente de él, nos dio el permiso. Tiene más clientes ahí, por eso vamos a avanzar un poquito en la entrevista, ya que no podemos hacer esperar a los clientes. Y él me decidió el paso, vamos a ver. Saludos, ¿qué tal te sientes? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Yo te puedo sentar. Yo te voy a hacer una pregunta simple, fácil y sencilla. Antes de preguntarte el nombre, todo eso. La clienta, que era una señora que estaba ahí, ¿qué vino a realizar? Bueno, la clienta venía a realizar un trabajo que tenía pendiente y... Como siempre. Pero no se puede decir el trabajo o nada. Bueno, el trabajo... Yo soy la persona que no le gusta de la información, algún tipo de trabajo, delante de la cámara. Porque todo tiene su privacidad. Tiene su privacidad, ok. Bueno, para darle tu nombre al público. Bueno, mi nombre es Eves Chal. Que muchas personas me conocen. En las redes y personal. Hoy es el día que yo la encuentro aquí en mi altar, como siempre. A los que no me conocía, ya me vas a conocer. Y los que me conocen, van a seguir conociéndome. Ok. Dale ahí, a la persona que conoce un poquito sobre ti. ¿Qué tiempo tú tienes en la brujería? ¡Uff! El tiempo yo tengo como... Ya yo estoy rodando para 27 años en la brujería. ¿Tú eres edad de eso entonces desde niño? Eso es. Yo crío en eso. O sea, crío en eso. Crece en esto. Y yo estoy en esto. Te criaste en esto. Creciste en esto. Y estás en esto. Ya sabemos... Esa religión... Estoy... ¿De qué nací? De la religión. En tu religión. ¿Tu papá y tu mamá practicaban esta religión? En mi familia, sí, claro que sí. Yo crío con mi abuela. Mi abuelo era blujo. Y parte de mi papá, parte de mi mamá también. Entonces, ¿cómo te puedo decir que es una religión para mí? Ok, ¿no? Que es una religión realmente. Claro, claro que sí. Mayormente, hay brujos que se hacen famosos por un X o Y trabajo. Uno más que otro. ¿Cuál es el trabajo que tú haces? Que tú eres fuerte en ese trabajo. Bueno, yo te voy a decir la verdad. Yo no puedo decir en el trabajo que yo estoy más fuerte. Porque yo sí sé, hasta el sol de hoy, después del papadio en el cielo, porque un blujo nos hundió en la tierra. Pero, todo lo que yo he realzado, hasta la fecha de hoy, se ha dado resultado. Yo no puedo decir que yo soy más fuerte que otro, ni tampoco yo he hecho más trabajo que otro. Pero, de todo lo que ha hecho, sale un ejército. Un éxito. Sí, un éxito. Mire, yo veo muchas, muchas cosas aquí. Muchos detalles. Yo te puedo ir preguntando por los detalles. Bueno, te lo puedes hacer de preguntas, de todo, y yo tengo que darle información. Yo veo ron, veo whisky, veo champaña redondeando ese canasto. Fócame los ron que están ahí. Bueno, eso es un trabajo que yo estoy realizando a una persona. Y yo le doy a su garantía que yo lo voy a ayudar después del papadio en el cielo. Ok, por eso está esa ceremonia ahí. Esa ceremonia es para eso. Porque realmente, algún tipo de trabajo cuando te vas a hacer, cada trabajo lleva algo diferente. ¿Algo diferente y esa parte que llevo aquí? Esa parte, cuando tú he escuchado hablando de la reina del mar. Pócame esa parte. Eso es la maestresa. Cuando la gente escuche hablando de la maestresa, muchas personas no saben qué es lo que significa la maestresa. Es un misterio de agua. Por sea de agua, tiene contacto directo con la reina del mar. Pero tú sabes que la reina del mar es una jefa en su área. Pero tiene su mandatario. Ok. Por ejemplo, cuando uno convoca la reina del mar, ella puede mandar hacer la ceremonia con la maestresa. Y la maestresa te da paso para que todo salga bien. Eso es el representante de la reina del mar. Ok. ¿Y esta parte, esa silla? ¿Qué representa? Bueno, esa silla yo no te puedo dar la información. Porque eso es privado. Porque realmente hay una combinación de ahí, allá, de allá para acá, muy fuerte. De eso yo no lo hablo. Detállame, enfócamelo bien para una cosa. Veo muchas cosas como amarradas. Eso es, es un contrato. Puñal. Es un contrato que yo tengo. Colín. El contrato es, eso es directo. Perfume, de todo. Ahí tiene de todo. Y lo que tiene adentro de esa, es más fuerte todavía. Pero es una información, yo no la veo de público. No la puede dar. No. Ok. Otra cosa de la curiosidad. Eso que yo voy a llevar, como cabeza de vaca y pata de... Bueno, eso es, es un contrato que yo acababa de recibir de papá Lucifer. De mi tiempo que yo tengo en la brujería. O sea que la equitiempo, tú tienes que ir cambiando. Porque tú no te puedes quedar en la misma categoría. Entonces, es el contrato nuevo que yo tengo como alrededor de seis meses. Con ese, lo tengo ahí para cualquier tipo de trabajo. Yo veo una representación de cuando Cristo murió aquí. Pero dice justo juez. Esa parte, enfócamela ya. Justo juez. El justo juez. Eso es para hacer justicia. Un ejemplo, cuando tú tienes una persona preso, una persona te abusa. Es un juez. Hay algún tipo de trabajo que tiene que ver con el justo juez. Entonces, esa representación es de Jesucristo. Sí. Si usted ve, mira dónde está él, en la cruz. ¿Y por qué es justo juez? Mira dónde tenemos la cruz. Ah. Porque ese es para el juicio. Para el juicio. Para el juicio. Para el juicio. Pero absolutamente no puede durar tanto tiempo allá adentro. ¿Por qué razón? Yo estoy realizando ese trabajo. El tiempo me está cumpliendo. No. Yo lo que quiero es mostrar algo de aquí. Bueno, no hay ningún tipo de problema. Yo lo puedo hasta prender la luz. Para que usted lo vea más claro. Enfócame esta partecita. Usted la puede ver acá. Es el altar. Allá tenemos al señor San Miguel. Acá tenemos a la Santa Marta. Lo que usted sabe es que da muchos resultados del amarre. De amor y todo. Y aquí. Se la puede ver todo arriba. Tengo mi pequeña botánica arriba. Para cuando un cliente viene para mí. No tenemos que estar saldando. O brincando. ¿Por qué pongamos la botánica? ¿Dónde está la posibilidad? Yo tengo todos mis materiales ahí arriba. Tú lo puedes ver de este lado también. ¿Materiales? Entonces esos son materiales. Son materiales. Y aquí tenemos la maitreza. Y eso es Santiago. Y Ana Isa. Y es Silvito. Aquí mi altar es aquí. Aquí que yo consulto. Hay algún tipo de trabajo que yo realizo aquí mismo adentro. Ok. Sí. Mucha simbología veo que tú tienes. En todo. Y muy buena explicación me está dando. Y esta parte si está aquí. Es preparativo. Me imagino. Me crea cosas. Sí. Esa parte aquí. Todo eso. Un ejemplo de ese libro. Yo aparte de todo. Yo me pertenezco a Mazónica. Ese tipo de trabajo que yo estoy realizando hoy tiene que ver con eso. Con ese libro. Ahí deja dicho muchas cosas. Ok. Y entonces. Todo eso es un nombre preparativo. Veo hasta el café aquí. Sí. El café tiene que tener. Porque realmente. Por donde quiera que usted va a hacer un tipo de trabajo así. Date cuenta que usted va a plegar con espíritu. Espíritu deja dicho muerto. Entonces tiene que tener en su café. Sí. Como en los velorios dan café. Ese tipo de café. Perfectamente. No hay un velorio que no dé café. Mire. Yo no te había preguntado de esa cadena. Que van amarrado así ahí. Y como ese coba. ¿Qué decimos? Bueno. Esa cadena es donde yo tengo a Bozú. 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 El misterio Bozú. Bozú Trecacho. Eso es un misterio. Es un misterio que yo. Que yo. Que yo. Que sea que yo. Tenía trabajando. Pero lo tenía. En forma normal. Pero ya llegó un momento. Yo tuve que encadenar. Es fuerte ese misterio. Es fuerte ese misterio. Hasta ahora mismo. Que está dando resultados. 100%. Usted la puede ver. El altar está allá adentro. Donde yo tengo todo. Encandado. Encandenado. Y todo. Esa tinaja. Que tú estás viendo allá. Ahí que está. El verdadero. Altar de Bozú. Ahí que él vive. Pero yo tengo que encadenarlo. Combinado con la. Con la. Con la cruz. Para que no. Hace distinto cosa. Que no debe de hacer. La fuerza de la ley. Si puede ser manifiestado. Que es violento. Según dice. Bueno. Violento en su poder. Como te puedo decir. Depende. Porque realmente. Algunas veces. Tú sabes que. Nosotros humanos. A fallemos. Por sea que uno se falle con él. Él se puede actuar. En distinta manera. Entiendo esa parte. Mira. Eh. Yo te dije que lo conocía. Porque muchos brujos. Trabajan con él. Es uno de los. Que más. Bueno. Realmente. Hay muchos brujos. Hoy el día. Que dice que trabaja con Bozú. Pero hay que ver. Es muy. Es muy difícil de controlar. Porque Bozú. Inmediatamente. Si usted llega a un altar de Bozú. Tú no la encuentras. De rojo y negro. No es Bozú. Que está haciendo creer que Bozú. Ok. Porque Bozú. Rojo y negro. Puede compartir con blanco. Y estoy hablando de eso. Podemos. Ver una demostración. Yo te puedo dar una demostración. Porque realmente. Ese trabajo que estás haciendo. Que estás realizando ahora. Que me han dado una demostración. De las manifestaciones. No. No hay ningún tipo de problema. Que absolutamente. Que no me puede acercar. Tan, tan, tanto. Porque realmente. Yo no le entiendo. Que si usted está preparado. Para alguna cosa. No. Yo me voy a poner de lejos. Y yo no quiero que. El día que. Si usted. Me da una visita. Puede suceder cualquier cosa. Vamos a ver. De qué se trata. Creo que será uitera. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 es el sacrificio que le hizo la persona. ¿El sacrificio? ¿Puedo poner el sacrificio? Perfectamente. Y ese negro directamente... Al espíritu. Al espíritu. Perfectamente. Algo más que quizá yo no te he preguntado, porque yo veo como esto es raro aquí ahora. Siente. No, lo que pasa es que tiene que ver porque para todo lo que te vas a hacer, tienes que coger valor. ¿En qué sentido? Usted la puede ver. Hay trabajo, que es un trabajo sencillo, pero hay trabajo que es un trabajo fuerte. Como esa tuvo que hacer así porque yo no sé con qué fue que iba a enfrentarme. Hablando de ser humano. Pero inmediatamente que yo convoca el misterio ya el misterio hizo su trabajo. El misterio que tiene el poder. Que tiene el poder. El poder de verdad que la tiene el misterio. Tú lo que eres es un caballo. Es un caballo de misterio. Que te usa para tú poder realizar la cosa. Perfectamente. Como yo la uso el misterio, el misterio me usan a mí también. Sí, yo entiendo. ¿Me entiendes? Es un beneficio mutuo. Él te da beneficio a ti, tú le da beneficio a él. Perfectamente. Tú le permites que él se monte en tu cuerpo. Absolutamente. Yo siempre lo digo. Lo que está legando con misterio, como que me puede decir en la religión, tiene que poner su mente positivo. Si empiezan algo, trata de terminarlo. Sí, pero positivo. Porque hoy el día, por eso que yo tomo mi decisión de realizarle el trabajo al cliente en la área libres. Para que ellos vean lo que está pasando. Para que vean lo que está pasando. Para que el cliente también vio su proceso. Eso. Ok. Bueno, mi gente, vamos a despedir porque una por el tiempo y una por lo que se siente aquí. Gracias al brujo... Everschall. Everschall por su tiempo. Estoy un poquito impresionado y todavía estoy un poquito como engrifado. El mismo camarógrafo que no me sale de labra casi, está engrifado, me dice, que te le cortemos. Así que, mi gente, gracias por llegar hasta el final del video. Si les gusta este video, denle me gusta. Y por eso yo le llevo el conocimiento para que usted sepa lo que bueno y lo que mal. Existen solamente dos caminos, el camino de Dios y el de Lucifer. Aquí, como yo le digo, usted no va a encontrar ángeles. Usted debe elegir el camino que usted entienda y elige la religión que usted quiera. Porque al final esto es una religión. Y yo respeto todas las religiones. Así que, mi gente, ustedes saben, C.B. de Christian Blake, la combinación. ¡Gracias! ¡Gracias!